¿Cómo confirmo y proceso órdenes? Cuando ingresa una nueva orden, sonará la notificación y verás en pantalla una tarjeta con el pedido que tienes pendiente por preparar, con número de pedido, tiempo de preparación, detalle de productos, unidades y precio, medio de pago de la orden. Una vez que revises la orden, es muy importante que la aceptes. Atención, es muy importante que cumplas con el tiempo de preparación de las órdenes. Si no aceptas la orden, luego de unos minutos, esta se cancela y tu cliente pasa a tener una mala experiencia en su compra. Ahora encontrarás la orden en órdenes aceptadas. Desde allí podrás ingresar al detalle de la orden cada vez que lo necesites mientras la preparas. Para completar la orden, restará que busques los productos, embolses, factures y marques como listo para entrega o encamino, para que el usuario esté al tanto del avance del pedido. Recuerda que puedes enviarte una orden de prueba para revisar el paso a paso de preparación y evacuar cualquier duda. Recuerda que puedes enviarte una orden de prueba para revisar el paso a 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 paso Gracias.